Pues ahora parece ser que se va a chupar un buen tiempo en la cárcel. ¿Cómo va a ser? Sí. Yo lo dije los otros días. Se va a estirar un buen tiempocito en la cárcel. Porque pueden alegar intentos de fuga. Oh, bueno. ¿Pueden entender? Ahora, si lo agarraron es porque existe esa orden de arresto a Honguito. Muchos no quieren saber de Honguito sin conocerlo. Que iba de lo más tranquilo. Iba a llegar lejos. Pero parece que la cosa iba a llegar lejos. Este tipo no me respeta. Debe decirle que el tránsito de Colombia a Estados Unidos es muy difícil. Porque de Colombia tendría que entrar por la selva a Panamá. Al himno. Quieren decir que vamos a seguir con Carlos. Le voy a decir todo lo que pasó. El lío que se armó con la gente de CDN y la madre supuestamente de el intérprete urbano Honguito en casa de conductora. Ahí se pegó el hombre con los policías o el personal de la madre de él. También que supuestamente agredió a la gente de CDN. Pero ya están pidiendo prisión preventiva. O sea, de ahí, Honguito casi 100% seguro que va a acercarse porque yo tengo el expediente aquí. Por el otro lado, algunos medios están insinuando de que Honguito quería llegar a Colombia y desde ahí arrollar a Estados Unidos parece no de la manera más regular. Este tipo no me respeta. Debe decirle que el tránsito de Colombia a Estados Unidos es muy difícil. Porque de Colombia tendría que entrar por la selva a Panamá, al himno y cruzar el Darién. Que es la parte selvática o montuna más que existe. Porque ella dijo que era el que iba a manejar. ¿Por qué están insinuando eso? Porque el intérprete urbano Honguito tenía o tiene una alerta que no puede salir del país. O sea, tiene impedimento de salida básicamente de manera indirecta, ¿no? Por eso lo devolvieron. Entonces ahora se le suma eso a su expediente. Tratar de salir del país sin permiso hacia Cartagena, Colombia. Cuando lo agarran en el aeropuerto, lo trasladan a la Fiscalía de Tránsito, me parece. Estuvo ahí en casa del conductor donde dice CDN que aparte de que su personal, su madre, trataron de agredir a algunos oficiales y a la prensa. Escuchemos. Decidido ponerlo en silencio por la cantidad de palabras indebidas. Este equipo de CDN también fue amenazado y agredido verbalmente por los acompañantes del exponente de música urbana, entre ellos la madre del artista. Ahí se armó un dime y direte entre ellos. Desde que el intérprete urbano fue detenido en el aeropuerto, ya le suman 48 horas para que se le conozca medida de cohesión. Aquí tengo las acusaciones. Está fuerte eso, señores. Está fuerte. El expediente de Honguito, la Fiscalía lo imputa de exceso de velocidad en un accidente donde perdió la vida una persona. Fuga del lugar. O sea, se fue del lugar de los hechos. La información farsa suministró, crearon un entramado para suministrar la información farsa a los fiscales, en sí, a las autoridades. Ustedes saben que ya lo dijo públicamente en una de las plataformas digitales, Eric Rafael Peralta, que fue quien supuestamente se le pagó para que, supuestamente no, él dice me pagaron para que yo dijera que yo estaba manejando. O sea, eso se derató también la Instagram modelo Briante, que también hizo sus declaraciones y fue llamada a la Fiscalía. Dicho sea, de paso vino al país. Entonces, también se le acusa de haber abandonado al joven, ¿no?, en el lugar de los hechos, sin llamar por ayuda, sin prestarle ayuda y sin notificarlo a las autoridades. Y obviamente, uno de los casos que más lo complica, porque cuando se le pide medidas de cohesión a alguien, la defensa, los abogados, lo primero que hacen es tratar de que esa medida de cohesión sea, no sea la más gravosa, que es prisión preventiva. Pues, tres meses, seis meses, un año, hasta un año y medio, ¿no?, en casos complejos. Ellos lo que piden, tratan de que haya una garantía económica, de que se le pueda mandar a su casa y esperar el proceso desde su casa, que es lo más, lo que todos buscan. En el caso de este joven, se le complica la situación, porque como ya hubo un intento casi de manera indirecta, porque yo no soy abogado ni conozco a fondo todo como sucedió, pero trató de salir del país con una alerta de que no podía salir. Si no tenía un permiso, por lo menos, digo yo, como yo no conozco la versión de la parte de Honguito, entonces yo no podría especular aquí, porque quién sabe si lo tenía o quién sabe si no tenía ninguna alerta, si no tenía ningún tipo de pedimento de salida, quién sabe. Pero si, si lo apresan, es por algo, porque ahí mismo se cae ese caso, si violan el debido proceso, se le cae, porque ya estarían violentando su derecho. Entonces, lo más probable que sí, que existía un impedimento de salida, de manera indirecta. Entonces, ya ahí no aplicaría el que cumpla prisión preventiva como prisión domiciliaria. O sea, que la medida de cohesión sea prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque ya intentó salir, entonces significa que lo podría volver a hacer. Eso es lo que se conoce hasta el momento. Van a salir nuevas informaciones, porque ya las excusaciones están ahí. Son varios casos y hay muchas agravantes. Me imagino que van a llamar también a Eric Rafael Peralta, que lo van a incluir en el expediente. Y ya él testificó en contra de Briante, aunque no lo hace directamente, porque no menciona en ningún momento al intérprete de que él fue el que le dio el dinero, ni que se comunicó con él, ni que hizo esto, ni aquello. Pero la joven, su expareja, la influencer Briante, ella sí lo acusa básicamente de manera directa. Mil gracias. Eso es lo que está pasando con el urbano. Más adelante van a surgir nuevas, ya ustedes lo verán en algunas horas, cuando ya la fiscalía del distrito, me parece que le pertenece al distrito, sí. Van a hacer las acusaciones formales, van a pedir medidas de cohesión. Yo espero que esto no sea un bulto más, porque me hacen quedar mal siempre que hablo de joven, porque digo, lo agarraron aquí y a los 15 minutos ya está. Pero parece que ahora ya es serio, porque cuando ya algunos medios de cierto nivel de credibilidad, que presentan el expediente, es porque ya está hecho y porque realmente van a pedir medidas de cohesión. ¿Qué podría pasar en este caso? Lo más probable, si es así, si se perfila así como lo que la información que yo tengo, es que van a pedirle por lo menos, lo van a mandar tres meses, tres meses, lo van a apresar. Va a ser muy, un golpe muy fuerte para el urbano, ¿por qué? Porque tenía varias presentaciones pautadas, ¿no? En el país, especialmente diciembre, que es el mejor mes para ello, ¿no? Y que se pase ese mes, eso es... ¡Ay, papá! Gracias, mil, a todos y cada uno de ustedes, ¡Feliz Jueves! Aquí en Metaverso, en Facebook. El caso de Mantequilla, lo vamos a tocar, creo que va... Vamos a ver si lo tocamos en la página hermana de Todo Un Poco. Lo último que ha acontecido con este joven. Y nada, siempre nosotros aquí a un solo clic de distancia, síganos en nuestro canal de la competencia, ahí en You. Y obviamente aquí en Facebook, Metaverso.